Hola, bienvenidos y bienvenidas a esto que se denomina Noticias en un Minuto. No se olviden de comentar, darme gusta y reaccionar. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad de La Punta y la Universidad Nacional de 3 de Febrero porque el sábado me dieron el título de Gestor Profesional de Redes Sociales. Ahora puedo chorear, pero con título. Gracias porque hicieron un evento hermoso en el cual participaron muchas personas, me sentí muy cómodo y lo disfruté. Junto con mi pareja fuimos y la pasamos muy bien. Las noticias San Luis y el Banco Nación hacen un acuerdo de 8.000 millones para mejorar la producción de pymes, construcción de viviendas y refacción de viviendas. Por otro lado, a Bolsonaro lo van a denunciar por genocida tras lo sucedido en la pandemia. Mucho más hay para informar, pero esto es todo por hoy. Que tengan muy buena semana.